Aquí yo soy campeón, la neta que este pendejo no tiene improvisación No es el cártel, este mamón, pero para improvisar eres de la nueva generación Bueno, aquí empezamos, este pendejo no me gana porque yo rapeo en mi condición Dime que se siente que en tu sección hubo más muertes, a.k.a. Felipe Calderón Con tus cuerdas hago cuerdas para bajar la vela, hermano, con tu pelo largo como el de Rapuncena Me equivoqué, no tienes nivel porque el arellano va a controlar todo tu cartero Ey, ¿lo entendiste? Viste que en el cártel yo tengo más nivel y no es un chiste Ey, no, más bien soy chapo y hoy vengo a modernar este pendejo novato Es línea tras línea, es barra y papel, se ve que este pendejo no tiene nivel Y habla de rap y yo de rapé, na, no es cierto, hablo de rap y Rapunzel Ey, y ahorita mismo la marco, no puedes hacerlo en la improvisación Por más que te saquen el blog del narco, a ti no te sirve la cuarta transformación Taneo este güey no es de los mejores, yo soy Pablo Cobar entrando con todos los senadores O sea que voy a controlar tu gobierno porque contra el cartel este es un niñito tierno Ey, yo soy cartel le doy barras, él solo nos da sus leyes que son muy guarras Ey, nadie te sigue por ser el gobierno y el cartel mata tus leyes para el infierno Ey, yo soy Pablo en la improvisación, yo tengo un establo y un rancho de vacas mamón Y así te lo explico en mi condición, en la cárcel me hice una mansión y hasta me pusieron televisión Hijo de perra, esa rima es ticta porque esté reciente, tengo talento y tú mientes Tú mientes ante la gente, yo soy Pablo pues me viene a visitar hasta el presidente Hasta el presidente dice que lo visita pero solo porque actúa como una escort de esta señorita Ey, estás con los más grandes solamente es porque este es hecho para los clandes Ey, me travesalo un poco pero nací como el cartel lo destrozo algo loco Dicen que eres bueno el hermano pero vengo a controlar la frontera, soy arellano Tiempo, 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 un aplauso, un aplauso Ok, ok, segundo rap, 4x4 libre, empieza quien terminó Atención que la damos en 3, 2, 1, tiempo En el cuarto por 4 te gana este referente porque G24 le gana por 20 4 y 20 esos son los números pero los no los alcanzará porque no puede mi bro Yo lanzarte en 20 en 20 hace un intento, se ve que me quiere ganar y es un experpente Y que G un experimento, este pendejo dice que me cae el 20 Y es un pendejo que por más que estés peinado no eres de 500 Ey, bueno tranquilo porque hoy yo te mato aquí Soy un buen novato que le pega con fuerza en el free Dicen que soy un experimento, esta bitch me salgo de control En cuatro brazos te como, soy Stitch Soy Stitch, soy Skid En breve lo mato porque tengo versos más prodigiosos Tú eres Lilo y yo soy Stitch Pendejo no te me acerques que soy muy peligroso Ey, hoy yo vengo a tumbarte la pasta Le doy bien rápido, ojo mía, a mí me sobra la nafta Ey, yo hago del rap que de aquí nazca Yo soy Stitch y esto es Ruella Pasta Este Ruella Pasta No hay fallos, puro talento pendejo Solo ve como estallo Tú le copias trueno y este te para rayos Tú no eres ácido, eres tubo de ensayo Ey, en serio aquí dice que soy el mejor Me paran los rayos pendejo ¿Quién se cree? ¿Tor? Bueno, yo soy su papá y no voy a poner fin Le saco el ojo para que parezca como Audi Este pendejo es tinerte No eres Loki corriendo porque corre sin suerte Lucky Strike, ¿entiendes? Así es como explico Esas son las barras y personifico Personificas solo un personaje Por eso este ser real te va a hacer un ultraje ¿Qué? Muchas barras es lo que traje Te quito la piel y te la pongo Le hago un traje Le hago un traje y yo te traje tragedias Más bien yo si te gano se ríen Traje y comedia Bueno, este personaje no se clona Porque el personaje se comió a tu persona Ey, yo, 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 yo Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso, un aplauso, por favor Quiero a ti una línea de cumpleaños Una línea de cumpleaños Cráñalo El pipa Ok, ok, jueces a la cuenta de tres Tres, dos, uno Pasa Neo Un aplauso para Neo Un aplauso para G24 Gracias, gracias Que pago de él Ok, ok